Y nos vamos a exteriores, recién lo presentaba Magui desde el Tribunal de Cuentas, el comienzo de la conferencia de prensa, en estos momentos habla Mauricio Dova en compañía de una serie de tribunos de cuentas que presentan el proyecto, escuchamos. La movilización del Estado, además de modificar las relaciones que tienen los ciudadanos con sus gobiernos, persigue, entre otras cosas, optimizar el uso de los recursos materiales en los procedimientos administrativos, la transparencia, el ir dejando un poco de lado de manera progresiva el papel, el ahorro económico y también implica a nivel medioambiental una política para tratar de perjudicar menos a nuestro universo. En este sentido, lo que nosotros estamos presentando hoy es un proyecto de ordenanza que viene a implicar la digitalización del proceso, la digitalización de un proceso que hasta hoy es personal, que en el contexto actual ya no es posible su continuidad en el tiempo y esto es un dato que es relevante. Decirles además que este proyecto, cuya implementación en algunos instantes va a explicar el Bocán y Bontesio, implica implementar un sistema informático que esté a disposición de las declaraciones juradas, es decir, a través de un sistema que él explicará en unos instantes, pero digo que las declaraciones juradas sean presentadas de manera informática y esto lo que persigue también de alguna manera es que sea un puntapié inicial para que Río Cuarto se constituya en uno de los pioneros a nivel de nuestro país en dar el paso hacia adelante definitivamente hacia una digitalización total del proceso administrativo en la gestión pública municipal. Como les decía recién, este proyecto ha sido elaborado por todo el cuerpo del Tribunal de Cuentas, lo que demuestra además que el consenso político es posible, que se puede trabajar de manera conjunta cuando el objetivo final en definitiva es supremo, es moderno, es ágil y es en beneficio de todos los riocuartenses. En virtud de lo que les estaba contando, va a complementar un poco la implementación el Bocán y Bontesio. Bueno, buenos días. Como decía Mauricio, la idea del proyecto es simplificar y poner sobre todo en agenda la importancia de la digitalización de los expedientes. Es un compromiso que hemos asumido como tribunal y como gestión que ingresó en diciembre, es llevar la digitalización, no solo de esto, sino de todos los expedientes en la municipalidad. Y este es el puntapié inicial en donde damos comienzo, donde algo que parece sencillo hay que darle forma y darle contenido desde lo normativo. ¿Cómo funcionaba o cómo funciona hoy el sistema? Todos los funcionarios tienen que venir y presentar su declaración jurada por escrito, se le toma, se lacra el sobre donde se presenta y eso va a una caja de seguridad en el banco. Y ahí quedan durante años, 10 años por si son requeridos en algún momento por la justicia. Eso implica horas personas que pueden estar destinadas al trabajo, implica movilidad, implica mucho papel, implica estar pagando en la caja de seguridad. Y con el avance en la tecnología, simplemente hay que almacenarlo en un correo electrónico, en la nube, y con una copia en un espacio físico, que es simplemente un disco rígido que almacena toda la información. Repito, este proyecto, si bien es el primero, es la excusa para insertar la digitalización de todos los expedientes de la municipalidad. Si ustedes tienen la posibilidad de salir por el pasillo, van a ver la cantidad de expedientes que recibimos a diario, en papel, lo que implica traslados, firmas, acumulamiento de papel, todo un trámite burocrático que hay que simplificar. Y bueno, hay que adaptar el municipio y todas sus estructuras a esta nueva lógica que ha acelerado los tiempos con la pandemia. Lo que también es importante remarcar es que, si bien en virtud de este proyecto de modificación de la ordenanza 747, que modifica los artículos 5, 6 y 8 de esta ordenanza de 1998, el sistema va a seguir bajo el contralor del Tribunal de Cuentas, pero ya la información, para darle mayor claridad y transparencia aún, va a quedar al resguardo de la Secretaría con Competencia Electoral, de las autoridades con competencia electoral de la ciudad, que ya cuando las personas son candidatos a los distintos cargos electivos, ya han presentado esa información ante esa autoridad de aplicación, por lo tanto, da aún mayor certeza, y esto es a los fines de evitar que pueda haber alguna suspicacia con relación al manejo de esa información por parte de este órgano. Eso como por horario, pero en definitiva, la guarda del proceso sigue a cargo del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo mandarle al resto de los funcionarios que tienen la obligación? Exacto. Una cuestión también que hay que tener en claro es que son pasos necesarios, pero no suficientes. Esto es el primer paso, probablemente de manera hasta casi simbólica, de hacer un proceso de digitalización que termine con la faceta obsoleta del Estado, el acumular toneladas de papeles y demás, que creo que esos son, como decía recién Mauricio, cuestiones que tienen que ponerse por sobre cualquier tipo de diferencia, porque son cuestiones que deberían ser y que no son, y que hay que empezar a caminar en el sendero para que sean. Esto es algo que ya se ha trabajado en otros lugares y que nosotros tenemos que empezar a dar esos pasos para empezar a digitalizar y dejar de usar tanto papel con todo lo que eso significa para el medio ambiente, pero también para la ineficiencia propia del Estado. ¿Qué significa en términos ciudadanos comunes o periodistas que puedan acceder hoy a la plataforma de gobierno abierto y ver las declaraciones juradas? ¿Qué diferencia hay entre las que ustedes presentan y lo que ya está disponible hoy? Lo que pasa es que hay una diferencia que tiene que ver con el mecanismo y el procedimiento. En realidad son dos declaraciones juradas distintas. Hay una cierta información que la declaración jurada que es subida al sistema no contiene y esta tiene una especificidad y complejidad que no tiene aquella en cuanto a algunos de los datos vertidos y que son confidenciales, son de secreto fiscal de cada una de las personas que desempeñan cargos públicos. Datos familiares, números de cuenta de inmuebles, bueno, toda esta información debe ser resguardada y lo que nosotros estamos intentando modificar es la modalidad de la presentación y del resguardo de esta información, que va a seguir estando en el ámbito no público, pero con un sistema ágil y que no vaya de la mano con el anacronismo que hay hoy en este sistema que todavía nosotros cada inicio de año tenemos entre 60 y 65 personas que desfilan por el Tribunal de Cuentas en una época en que la coyuntura ya nos ha enseñado que eso no se tiene que salir haciendo. ¿Esto permitiría, al margen de este proyecto así, sino lo que hace referencia a la Acesio, de digitalizar todo el sistema de contador por parte del Tribunal de Cuentas? ¿Esto permitiría ahorrar tiempo, generar mayor transparencia? Ahorrar tiempo, ahorrar recursos, como bien decían, es un paso que ya la realidad lo exige. Por lo tanto, que nosotros incluso en algunas facetas ya hemos empezado a desarrollar, pero que evidentemente viene atrás de la situación que hemos padecido todos y que, bueno, lo ha precipitado. Pero definitivamente me parece que es el primer gesto, así es, sin eludible punto. ¿Es el que lo van a hacer extensivo? Hacia toda la administración pública. ¿Hacia toda la administración pública? Es el punto de vista inicial, digamos, para que se licitaran todos los trámites de la administración municipal. ¿Pero todo lo que hace el Tribunal de Cuentas lo van a hacer? Al Tribunal de Cuentas y contagiar el resto, porque en definitiva lo que nosotros revisamos, divisamos, son los actos administrativos de las distintas secretarias. ¿Cómo va a ser el mecanismo de actualización, digamos, va a ser una vez al año, de dudas que consen ahí de esa declaración? Es una vez al año. ¿Y a qué funcionarios va a alcanzar? Alcanza a todos los funcionarios, desde el Intendente, Secretario, Miembros del Tribunal de Cuentas, Concejales, Subsecretarios, y Miembros del Tribunal de Cuentas. ¿Y a algunos directores? Y a algunos directores de área, sí. ¿Cuántos requerimientos usan los datos? ¿Cuántos requerimientos del uso de estos datos patrimoniales, de los funcionarios? ¿En qué contexto se hace uso de esa información? Bueno, sí, la conferencia de prensa en el Tribunal de Cuentas, por parte de, por ejemplo, Mauricio Dova, Verónica Lederos, Ivón Tecio, Manuel Betors, los cuatro que estaban dando detalles de este proyecto de digitalización de declaraciones juradas para funcionarios municipales en un puntapié que se extendería, esto es un proyecto, pero debe ser aprobado, se extendería a todo el área del Estado, todo el área pública, funcionarios y funcionarias públicas, digo, el esto de digitalizar, democratizar y eliminar el papelerío y la gente circulando con toneladas de papel, decían por allí, de acá para acá, la coyuntura lo exige, el momento lo exige, la situación epidemiológica lo exige y por eso la presentación de este proyecto en conferencia de prensa desde el Tribunal de Cuentas. Vamos a estar con más detalles sobre esto en instantes. Gracias. 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 Gracias.